Un hombre que traía 21 kilos de marihuana oculta en la cajuela del vehículo que conducía fue detenido por la policía en la zona centro. Según la autoridad, Alfredo Alberto Salas Andrade, de 21 años, fue detectado circulando en actitud sospechosa a bordo de un auto Honda Civic sin placas color gris. La detención se registró la noche del jueves en el cruce de las calles Miguel Ahumada y Mauricio Corredor. En ese lugar, los agentes revisaron el vehículo de Alfredo Salas y al checar en la cajuela encontraron una maleta con seis paquetes de marihuana. Salas Andrade fue detenido y llevado a la estación de policía Aldama. Salas Andrade